Te van a hablar mal de mí Cuando ya no esté contigo Y de amores te hablarán Hasta mi mejor amigo Te van a hablar mal de mí Cuando yo ya me haya ido Lo peor de mí te hablarán Y sé que también te dirán Que nunca te he merecido Tonta, de veras tonta No has comprendido Tonta, de veras tonta No has comprendido Qué envidia tienen de ti Tus enemigas Por mí y de ti Mis enemigos Te van a tocar la puerta Tus amigos y los míos Y te vas a arrepentir Y me vendrás a pedir Que aunque seas, seamos amigos Tonta, de veras tonta No has comprendido Tonta, de veras tonta No has comprendido Qué envidia tienen de ti Tus enemigas Por mí y de ti Mis enemigos Tonta, de veras tonta 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 Tonta, de veras tonta